¿Qué tal amigos? Y con esto terminamos todas las peticiones de la primera ronda de esa publicación donde invitamos a pedir su rola el día 12 de julio. Con esto vamos a acabar saludando a nuestra amiga Andrea Gris Rosales. Con cariño dice así. Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste en mis brazos un amanecer. Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir. Que a alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde. Si quieres volverme a ver, invéntame. Y obliga a que te ame como yo. Construye con sus años mi existir. Haz de sentir lo que en mí te gustó. Invéntame. Invéntame. Y dale como a mí un beso a él. A ver si se te eriza igual a mí. Invéntame. Inténtalo que un día pudimos ser. Invéntame. Inténtalo que un día pudimos ser. Con cariño. Hasta pronto.